Misiones del pase de batalla número 8 Vamos con ello La primera misión dice K-Jows con guanteletes Y para hacer esta misión simplemente tenemos que hacer K-Jows con guanteletes Y para hacerla podemos hacerlo con ataques ligeros o ataques fuertes Daño por ataque ligero con botas de batalla Con esta misión tenemos que hacer daño ligero con esta arma Para hacerla tenemos varios ataques los cuales son Downlight, Side Light, Neutral Light, Neutral Air, Sider y Downer Todos estos ataques se hacen como su nombre lo dice Hacia las direcciones que muestra que es Side Light derecha o izquierda Direcciones horizontales, Downer abajo, Neutral Air sin direccionar Y lo mismo en el suelo Daño por ataque fuerte con lanza Para hacer esta misión podemos hacer Signatures O ataques fuertes desde el aire que son Ground Pound y Recovery Pero eso sí, solo tienen que spamear Consigue K-Jows con ataques ligeros neutrales Para hacer esta misión tenemos que sacar con armas O más bien con cualquier arma Pero siempre, siempre, siempre con el ataque ligero Puede ser el Neutral Light de los guantes Del martillo, del arco, del hacha, del cañón Que son armas que tienen un empuje muy notable Y para hacerlas simplemente nos tenemos que acercar al enemigo En este caso una parte en línea Y presionar el ataque ligero neutral Simplemente sin direccionar Lo podemos hacer en el aire con Gravity Cancel O lo podemos hacer con el personaje desde el suelo K-Jows por abajo con armas que se lanzaban hacia arriba Para hacer esta misión tenemos que lanzar el arma hacia arriba Fuera del escenario para que el enemigo se la termine comiendo Y listo Daño común, verán Para hacer esta misión tenemos que hacer daño con este artilugio El cual tenemos que estar lanzando Hasta poder subirle los 200 de daño Eso sí, yo recomiendo lanzarlo de forma suave O más bien de forma ligera Para que puedan volver a tomarlo Y spamearlo hasta que les marquen los 200 Gana partidas como leyendas que Brin envió el Valhalla Para hacer esta misión tenemos que jugar y ganar Con leyendas como Teros, Val, Fate, Petra, Azuri, Yumiko y Lord Brax Y listo, eso es todo Yo soy Lucio ¡Suscríbete al canal!